Arriba Abajo Arriba Arriba Abajo Pendiente de tu corazón, ve como pega tu latido ansioso El susto fue mecánico, fue, fue mecánico su delirio nervioso Yo quiero, en realidad no quiero, pero me provoca un pánico hermoso El susto se me va a pasarse, se me va a pasar si sigo curioso Un, dos, tres, arriba Debajo Arriba Debajo Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, abajo Salgo, dame, dame algo, para resistirte o para pararte El susto pudo, pudo más y tuvo que salirse para tumbarte A ver si puedo con el fuego, pero si me entrego, bajo muy bajo La forma como caminas y como caminas, sendero y atajo Debajo Un, dos, tres, arriba Debajo Arriba Debajo Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, arriba Debajo Debajo